Rosa, rosa, y también el valor de pi y el recuerdo final por los muertos de la última guerra civil. Así, así, así crecí. Dulcemente educado en tardes de pavor conteniendo la risa, el grito y el amor sin comprender la fuerza de un viento abrazador. Fuimos creciendo en filas de dos en dos cruzando las ciudades, los barrios, la ilusión dejando todo atrás, sin comprensión. Rosa, rosa, y también el valor de pi y el recuerdo final por los muertos de la última guerra civil. Así, así, así crecí. Tristemente avanzando bajo la lluvia al sol fue el aire pavoroso de un padre sin valor después de amargas horas de fuego y de terror y la mudéjar torre aupándose sobre un barrio vacío como ojo escrutador testigo de la vida. La muerte y el dolor, rosa, 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 y también el valor de pi y el recuerdo final por los muertos de la última guerra civil. Así, así, así crecí. Salimos adelante, nunca sé la razón quizás como testigos o náufragos o heridos para plasmar la voz del que nunca la alzó sobre el viejo mercado durbío y atroz de gritos y verduras al frío o al calor de los eternos días. Creciendo alrededor, rosa, rosa, rosa y también el valor de pi y el recuerdo final por los muertos de la última guerra civil. Así, así, así crecí. Creciendo alrededor, rosa, rosa, rosa. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.